Hay mucha información que compartir con ustedes el día de hoy, hay mucha información. Vámonos con el prejuiciado, patético, representante del género urbano, por no utilizar el término artista, vamos a utilizar el término intérprete de música urbana, Rochi RD. Cada vez peor, cada vez más fuera de control. Este joven no ha podido manejar el dinero ni la fama y entiende que puede estar por encima del bien y el mal. En una fiesta en Jarabacoa, provocó a los asistentes, a uno de los asistentes, y se armó un tremendo bochorno, un tremendo conflicto, que hasta se detonaron disparos. Y, naturalmente, debe salir un culpable. Y el culpable en este caso es el artista, y por eso se ha emitido una orden de arresto. Yo entiendo que, independientemente de que es una persona prejuiciada social, un joven que viene de un barrio marginado, sin estudios, a pesar de que es una actitud torpe e inmadura, yo creo que hay una intención de hacerle daño a este joven, a este intérprete de música urbana, Rochi RD. Hay una intención de sacarlo del escenario. Muchos no perdonan que él, a pesar de sus torpezas, de que a pesar de ser una persona con grandes problemas de conducta, se mantiene en los primeros lugares de la aceptación de su público. Entiendo que, aun con los defectos que tiene, que son muchos, aun con su actitud torpe, su inexperiencia, su manejo tosco, que no lo justificamos bajo ninguna circunstancia, porque es un reincidente, cometiendo errores y chocando con la justicia, aun así yo entiendo que se le quiere hacer daño. Aun así. Creo que a este joven deben tratarlo un profesional de la conducta debe profundizar con él para mejorar. Es una persona que tiene muchos problemas y muchos vacíos. todavía este joven no ha podido superar la pobreza y la indigencia extrema. Él ha escalado económicamente. Está en la cúspide de su carrera, pero no ha podido escalar emocionalmente ni espiritualmente. Y al no razonar adecuadamente comete grandes errores. Errores torpes. Entonces, muchos se aprovechan para hacer leña del árbol caído y buscar la forma de sacarlo del escenario. Creo que este joven debe entrar en una profunda reflexión. porque si no sea una estrella fugaz como otros que no han trascendido y que han terminado en la cúspide, que han tenido una época y que no han podido trascender más por los errores y por el manejo torpe. Esperamos que pueda mejorar y cambiar su actitud. es lo que nosotros esperamos. Amigas y amigos, mientras tanto, tiene su orden de arresto y va a ser procesado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!